Música Agentes de la Guardia Civil y miembros de la Casa de Aragón en Melilla se han juntado esta mañana para celebrar el Día de su Patrona, la Virgen del Pilar. Desde primera hora de la mañana, la Comandante General de Melilla ha recibido a multitud de ciudadanos que se han acercado para participar en la ofrenda floral. Este año, los claveles eran de color rojo. Tras la Eucaristía, los asistentes han continuado celebrando el Día de la Hispanidad con una deliciosa paellada para así ponerle un punto final de lo más sabroso a la fiesta nacional. ¡Gracias!